en el aprovechamiento de los recursos ganaderos, agrícolas y forestales. Pues sí, vamos a ver, yo creo que es imperioso empezar a hablar en el modelo productivo. El modelo productivo que nos han exportado es una unidad que estamos en un modelo capitalista ya marido, que no tiene sentido y que al final es conducir para producir y todos los ejes que están vinculados al sector primario nos llevan hacia ese modelo capitalista. Entonces, te podéis encontrar en un sitio donde la capacidad del terreno de la geografía no da para, ahora más, que tener unas pocas escenas de animales y te encuentras con miles de animales. Eso es una realidad y está pasando. Y ahí luego entra otra cosa por encima que son los tratados internacionales de libre comercio, los cuales nos dicen que tenemos que exportar una serie de animales y estamos a la cur de macro empresas, macro proyectos que de alguna manera vienen a a expoliar el territorio y se convierten en un eje que no crea puestos de trabajo sino crea puestos de inserio. Y por ejemplo, nosotros tenemos en Castilla y León como ejemplo palpable y es una pregunta además que yo como secretario del mundo rural pregunté y hablé con muchísima gente de Soria en Soria en Soria hay un drama que es que quieren poner una granja de 20.000 altas pero la gente de Soria puede ir al proyecto porque nadie cría a sus hijos para que se vayan del territorio. No pensamos más allá y más allá es decir vamos a entrar con un sueldo precario donde vamos a tener una media de 10 animales muertos donde vamos a tener una exposición una contaminación en el agua muy elevada. Pues verdaderamente eso no lo pensamos. Pensamos, o sea, yo cuando entiendo que estamos haciendo una transición justa o que queremos hacer una transición justa es que vamos a elaborar puestos de trabajo dignos y de calidad porque si no es mejor no elaborarlo y pasa porque la gente que está en el medio rural tenga escritillos públicos de calidad de educación de sanidad y aparte en un fueto digno y eso pasa por la dignificación de su profesión. No vamos de una idea extensiva que lo que no podemos hacer o lo que no podemos permitir es pensar que va a ser la ganadería de gobiercas que no tiene nada que ver que este no está indiciendo que este está fijando la joya de carbón y eso es muy importante que la gente lo sepa muy importante que los ganaderos como tal y los agricultores se empiecen a de alguna manera a asociar y a y a empezar a hablar con ciertas cuestiones que no tienen mucho que ver ahora estamos en un año crucial con el tema de la PAC la PAC que parece que es un volumen macroeconómico de la leche al final no resulta que es tanto volumen y que os pongo un ejemplo muy sencillo los pequeños productores y medianos productores cobran una ayuda a su producción que es la política agraria por lo que muchas veces nos apuntamos con el dedo y nos decimos es que te estás llevando dinero público no te estás llevando dinero que su producción no le da y para que lo entendáis en términos colectativos en España se mueven unos 7.000 millones de euros en PAC política agraria pero la alimentación por ejemplo donde están las granjas de porcinos que ya la mayoría están integradas donde están las granjas de pollos donde están las granjas de terneros donde está la macroindustria mueve 50.000 millones de euros a año o sea esa es la diferencia y es importante con ese delante de un espejo empezar a ver que hay ciertas cosas que pasan por uno mismo cuando hablamos de ordenación del territorio pues tenemos que hacernos una leyenda si el modelo de financiación que tiene el territorio es un criterio poblacional cuanta menos población menos financiación cuanto menos financiación menos recursos cuanto menos recursos menos gente es así entonces habrá que poner encima de la mesa otros criterios otro tributo de aquellos que contaminan tendrán que empezar a pagar y los que conservamos y los que llevamos haciendo política medioambiental durante mucho tiempo tenemos que empezar a disfrutar yo creo que ese es el camino creo que ese es el camino para que las comunidades rurales empiecen a sentir de alguna manera que está significado porque si no tendemos a equivocarnos y realmente cada vez se está viendo una brecha más grande entre los urbanos y los rurales y muchas veces es porque nos juntamos con la propia comunidad para empoderarlos para dignificarlos y para que nos digan que hay líneas de ajustes y para que nos digan de cada edad y para que nos digan